Dos años hace que está esto, el pozo acá. Los reclamos se vienen haciendo de esa época, porque acá no se puede pasar. Igual que las calles están todas rotas, vos viste las condiciones que están todas las calles acá. No pasa más nadie. Parece que estamos, no sé, en un barrio Villa Miseria. El que estaba antes ni las luces de la calle arreglaba tampoco. Hace mucho tiempo que está eso. Si acá pasaban todos los coches y todo, pero bueno, no pasa nada, pasan por allá, se van por allá. Era impresionante, viste, cada vez se hizo más grande. Y eso es una pudrición. Bueno, de este bache la verdad que lo que opino es que es lo mejor que podían haber hecho de venir a arreglarlo. Y veo que va a ser una buena obra. Muy contento porque es un pobre super barrio. Si no, si estábamos destruido todo. Ahora por fin vinieron. Ahora por lo menos estoy contenta. ¡Gracias!